¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, podemos ver un montón de cosas Si nos contamos ahí las combinaciones de pases de cada uno de los jugadores Si podemos ir viéndolas Para ver, bueno, qué tan influyentes son Y podemos ver además, bueno, ¿no? La frecuencia de los pases Acá tienen que corregir esto Porque a la hora de verlo es difícil Pero se entiende que es El que tiene menor frecuencia de todos Porque están en orden directamente Pero bueno, es un errorcito típico de beta Este que estamos viendo de este lado Nada, el mapa de pases está ahí Momento de forma del segundo y del primer tiempo Sí, análisis del segundo y análisis del primer tiempo Los disparos Que la mayoría del rival fueron de larga distancia De cómo tenemos que cuidarnos Eso está bueno Y juego aéreo Sí Muchos cabezazos con un cabeceador Pocos cabezazos con un cabeceador Pocos cabezazos con un cabeceador Es un gráfico de dos ejes cruzados Y después, bueno, es eso Cabezazos intentados por partido Y el ratio de cabezazos ganados Esto está brutal También un montón de cosas más El rendimiento general en la Premier En esta temporada La media de equipos de Premier Y nosotros Cómo estamos en ese sentido Hay análisis de defensa Y de ataque en ese sentido por acá Que es similar a lo que estábamos viendo ahí Esos gráficos Este Nos ayudan un montón a ver esas cosas Hay informes de jugador prontos Los informes acá los podemos ver Son informes súper completos Inclusive con estadística ¿Sí? Del jugador Y en relación a la media de la liga Donde está jugando En este caso Gonzalo Maroni Por ejemplo Nos dice Bueno, en ataque este jugador Todo lo que produce ¿Sí? En relación a lo que se produce En la liga como media Entonces podemos ver Si para la liga Donde está Es un jugador súper destacado O no Esto para jugar Moneyball Es la gloria Porque nosotros lo vamos a poder ojear Y por ejemplo Vamos a ver No sé Si tenemos la liga cargada Va a ser mucho mejor Pero bueno Sebastián Vegas Lo mismo Creo que está jugando ahí Está jugando en México En Mazatlán Y lo que podemos ver es esto ¿No? Y en el caso de él Nos aparece en creatividad Por ejemplo ¿Sí? El gráfico cambia De ataque a creatividad Dependiendo del jugador Y tenemos pases claves Existencia Estas entradas ganadas Centros completados Pases completados Posiciones perdidas Robos y regates Para un jugador Que es lateral Viene bárbaro Poder observar Cómo lo hace Y que también Lo hace en la liga Donde juega Entonces En ese sentido Es más que interesante Solo vamos a poner Informes De cualquier De cualquier jugador De hecho Lo podemos pedir acá Creo que podemos pedir Algún Algún Este Análisis más Pero no sé Si son La mayoría Son colectivos De nuestro equipo O individuales De nuestro equipo Eso es lo que tiene Pero por ejemplo No sé Renan Es Su media En creatividad Porque es lateral También en relación Al brasileirao Y así con cada uno Después Entramos a la parte Que a mí de verdad Me dio vuelta A la cabeza Me dio vuelta A la cabeza Me dije Acá voy a estar No sé Horas y horas Mirando cosas Ayer Esto lo estoy grabando Sábado Sábado Ayer Lo estuvimos Lo estuvimos viendo Con un par De chicos Los miembros Del canal Que estuvimos ahí En el Discord Mirándolo Y charlando Sobre él Así que Ya saben Se pueden hacer Miembros del canal Además Para poder participar De esas charlas Este Estuvimos viéndolo Y Es que Es impresionante Uno cuando va a equipo Tiene obviamente El informe típico Lo de los disparos Que esto está bueno Hay que verlo Hay que analizarlo Está interesante Pero sobre todo Rendimiento de equipo Y acá Yo ya lo llené de cosas Pero esto es Es la gloria Acá Lo que vamos a hacer Primero es Editar Y mover Todos estos paneles Los tenemos que agarrar Desde los puntitos Y los vamos Moviendo los paneles Yo los tengo Ya medios Ordenados En tipo de gráfico Este Que me parecía Como más que Interesante Al menos tenerlo De esa manera Para tener Mismos tipos De gráficos Juntos Igual Se puede Se puede ordenar Yo lo ordenaría También por Por si son Defensivos U ofensivos O de posesión En fin Eso Eso se puede mover Desde muchas cosas Uno le da Acabar de editar Y listo Pero Todo lo que puede pedir Es lo bueno Uno cuando entra acá En realidad Puede escribir Pero puede ir acá Y ver todo lo que hay Gráficos de dispersión Si los gráficos De dispersión Son estos Los que tenemos acá Cuando entra Va a esta temporada Y aparece Centros Entradas Eficiencia Oficina Defensiva Anotación Disparos Defensa Historial De expected goals De partido El historial Ahora lo vamos a ver Vamos a ver con las cosas Los mapas de disparos De los últimos 5 partidos Del último partido Los mapas de pases Del último partido Los momentos del partido También del último juego Polígono Esta temporada Ataque Y defensa De equipo Y la tabla De expected goals Yo ya tengo todo activado Pueden activar 15 En este caso Siempre para 1080p O sea Para HD Pueden ver esto Y acá Bueno Hay de todo ¿No? Posesión perdida Nuestro equipo En la premier Donde ha perdido La posesión Durante toda la temporada Nosotros hemos perdido Bastante equilibrado Pero de muy alta manera En muchos lugares De la cancha Por ejemplo Acá lo que podemos Entender Y analizar E interpretar Es que bueno En realidad Lo que estaría bueno Es si nosotros Salimos jugando Desde atrás Estaría bueno Que el primer tercio Que serían Estas dos bandas Si las primeras dos De este lado Acá tienen la orientación Del ataque Las primeras dos No haya pérdidas Porque eso implica Salir con Muy buen Juego Desde atrás O sea Tratar de hacer salidas Cada vez más seguras Imagino que el City Por ejemplo Debe Por poner el ejemplo Así como más hegemónico Debe tener Esas Esas dos Bandas Con muy poco Con muy pocas pérdidas Muy pocos porcentajes Acá Si cliquean acá Si lo activan O lo desactivan Vieron que yo lo desactivé Y desapareció acá Y aparece acá abajo Ya desordenado Si activan o desactivan Lo muestran En las analíticas generales Así se van armando Esta pantallita Que yo tengo acá Para acceder rápidamente Y no tener que ir a buscar ninguno Después por ejemplo No sé En portería Defensa floja Defensa tranquila Defensa floja Defensa ocupada Defensa impenetral Defensa ocupada Defensa impenetral Defensa tranquila Esto ya lo veíamos en el FMI pasado Goles encajados por partido Por disparos recibidos En esos dos ejes Después Tenemos por ejemplo Producción de gol Goles esperados en contra por partido Goles esperados por partido Si Nuestros expected goal a favor y en contra Ahí tenemos disparos de gran calidad Y buena defensa Disparos de gran calidad Y flojos defensivamente Esto también Todo material de análisis Total Movimiento por ejemplo Posiciones perdidas por partido Y regates realizados por partido Si Muchos regates Y fiable con la posesión El City a tope de eso Alrededor de 18 regates por partido Producen sus jugadores Y tienen cerca de 80 pérdidas Tal vez 78 pérdidas están ahí Por partido Hay equipos que pierden mucho más la pelota Como el West Ham Que es el que más la pierde Y a su vez Hace pocos regates Entonces Lo que hace es No solo perderla Sino que además Los regates que producen No son los suficientes por partido Para generar ventajas En fin Hay de todo Bueno El mapa de pases Se va actualizando partido a partido El rendimiento general Todo se va actualizando partido a partido Ustedes entran A medida que van pasando las fechas Van viendo cada vez Las cosas más completas Además Porque Vamos Creo que cuatro fechas de Premier League Ahora Entonces van a ver un montón de cosas Pero Está bueno verlo así Y esto Y esto Si vamos a jugador Lo tenemos Para cada posición De hecho Acá tengo todos los jugadores Yo tengo por ejemplo Tres de porteros Dos de defensas Y dos de centrocampistas No tengo activado de delanteros Pero si nosotros vamos A zona por zona Lo podemos ver definido Lo bueno de esto Es que por ejemplo Vamos a defensas Y vamos a poner Entradas Entramos acá Y vemos Tasa de entradas ganadas Y las entradas realizadas Cada 90 minutos En los ejes Muchas entradas Y entradas fuertes Pocas entradas Y entradas fuertes Pocas entradas Y entradas flojas Y muchas entradas Pero flojas Y ahí vemos a todos Los defensas De la Premier Inclusive los laterales En mi caso Ven los míos Adara Viorio Las Sells Taglefico Senesi Kasdor Son los que están ahí Hay muchos acá Porque recién arranca la temporada Entonces hay muchos que tienen El 100% De sus entradas ganadas Pero por ejemplo Kurt Zuma Tiene el 100% De entradas ganadas Pero tiene menos De una entrada realizada Cada 90 minutos En la liga Eso debe ser porque Jugó muy pocos minutos Entonces Eso va cambiando El juego aéreo Por ejemplo Si lo podemos ver Mucho mejor Pero tenemos Ratio de cabezazos ganados Y cabezazos disputados Cada 90 minutos O sea Duelos aéreos Lo que sería Duelos aéreos Por ratio de cabezazos ganados Si vemos Que tan bien están Nuestros jugadores Por ejemplo Yo tengo a Las Sells A Darabio Yo a Senesi Bastante ahí Senesi en realidad Entraría en El mal jugador El mal cabeceador Si Es obviamente Los cabezazos Que pierde En esa ratio De cabezazos disputados O sea Disputa muchos Va mucho arriba Pero es uno de los que No gana tantos Duelos aéreos Como si los hace A Darabio Que yo lo feché Para este equipo Así que bueno Ahí pueden verlo En este caso Por ejemplo Los mejores son Zimmerman Virgil van Dijk Pontus Jansson Salisu Matip Varane Cooper Sumaro Lo tenemos por este lado Lewis Dunk Ya lo tenemos Un poco más abajo Tyron Minx Está en el borde Pero todos están En este mejor cuadrante Y así con todos Por ejemplo Centro campistas En defensa Muchos rechaces Pocos despejes Rechaces Cada 90 minutos Y despejes Cada 90 minutos Y después Podemos ir acá Vamos a ir a delanteros Y en pedir Gráfica de dispersión Que son todas estas Esta temporada Y los podemos Poner por defensa Centro campistas O delanteros Cada uno va a tener Cosas diferentes Y va a tener Elementos distintos En mi caso Por ejemplo Vamos a poner Producción de gol Para los delanteros Y es Asistencias cada 90 minutos Y goles esperados Cada 90 minutos Y lo podemos mostrar En analíticas Y ya nos aparece ahí Disparo de gran calidad Hay muchas asistencias Rafinha Y Salah Además de Cristiano Ronaldo Son los únicos Tres Que meten tantas asistencias Como expected goals Altos Y después tenemos Gente como San Maxi Que está muy por debajo ¿Qué le veo de contra A todo esto? Que a veces Se nos van a confundir Un montón de nombres Y nos va a costar Ver un montón de cosas Por ejemplo Se nos pierde un poquito Este Jamie Vardy ¿No? Especto de goals Es el más alto de la liga Pero es un 9 Puro O sea No asiste Es de los peores Asistiendo En la liga Y por ejemplo Tenemos a Sergiganos Que también Muy poquitos disparos Prácticamente no dispara Juega de extremo Pero Es un gran asistidor Debe ser el que tiene Más asistencias En la liga De hecho es el que más Tiene asistencias Cada 90 minutos Más de una Cada 90 minutos jugados Ahí hay que ver Cuántos minutos jugó Sergi Para saber más o menos Cuánto este Cuánto A este Podió producir En la temporada Pero así Con todos Gente a mí esto Me dio vuelta La cabeza Mal Porque Está bueno Tener toda esta Estadística avanzada Para ver Bueno Qué hacen nuestros jugadores En liga Cómo estamos Dónde hay que mejorar Qué jugadores Están rindiendo mal Para nuestro estilo De juego Qué jugadores No están completando Todos los pases Que deberían completar Qué jugadores Están siendo Menos efectivos O qué jugadores Están siendo más efectivos Y tratar de potenciarlos Todas esas decisiones Que vamos tomando Durante la temporada Las podemos ver acá Y lo último Para ya para ir terminando Es vista del rival El próximo rival Tenemos una vista general Que nos explica Cómo juega el equipo rival Inclusive vamos a poder ver Las líneas de conexión Que siempre nos aparecen En nuestra táctica La podemos ver ya en ellos En este caso En el Palace No la vemos Pero sí aparece Los puntos clave De Crystal Palace Son los mismos Que vimos para nosotros Pero en el último partido De ellos Lo cual está Brillante Esto es Crystal Palace Contra Leicester Entonces podemos ver Que por ejemplo Jeffrey Schlup Es uno de los Los carreteros más profundos Que tienen Tocan mucho Entre los centrales Entre Andersen Y Wei Si Mark Wei Tocan mucho entre ellos Conectan mucho En el medio Con Kuya T Hay que cuidarse con eso Y tratar de ver Cómo funcionan Esas conexiones Lo mismo Con Nathaniel Klein De este lado Entonces ahí sabemos Dónde ejercer la presión Dónde podemos hacer Esa presión Un poco más efectivo Y así con muchas cosas Después es tema De nosotros De cómo procesarlo Y lo otro que tenemos Es el rendimiento Del próximo rival Y acá Es la magia ¿Por qué? Porque se acuerdan De esta pantalla Rendimiento de equipo Bueno En próximo rival Rendimiento del próximo rival La vemos igual Pero con todas Las estadísticas De ellos Todas Entonces Si nosotros Vamos acá Lo que vamos a poder ver Es por ejemplo Juego aéreo Y vemos Qué tal está Crystal Palace Comparado con nosotros En pase A ver qué tal están Y lo vemos ahí Ahora Acciones defensivas Básicamente Es donde recuperan La pelota Dónde están La mayor parte De acciones defensivas Vemos que es un equipo Que en el último tercio No presiona Que nos va a dejar salir cómodos Entonces podemos tratar De intentar salir Desde abajo Con mucha más libertad Porque de hecho En campo rival Casi no presiona Espera bastante atrás Por ejemplo Podemos ver Posesión perdida Dónde pierde La posesión más rápido Dónde No recupera pelotas Bueno La mayor parte La pierde en mitad de cancha Es el promedio más alto En esta zona Podemos ver Pases intentados Empieza a generar Fútbol desde acá Y no tanto desde atrás Así que no salen Tan Tan en corto Capaz que salen Un poquito más directo Hacia el medio campo Y saltan la defensa Y así Con un montón De cosas que podemos ver A mí la verdad Me Me pareció Espectacular Me pareció Muy interesante Si andamos a la tabla Espectador En realidad Nosotros vemos acá Espectador 3.7 Goles reales Puntos esperados Y los puntos reales La posición esperada Y la posición real Y si hacemos clic ahí Vemos toda la tabla ¿Sí? Por ejemplo En el caso del Chelsea Está en décima posición Pero la posición esperada Es primero ¿Por qué? Porque tiene 10.3 Espectador A favor Pero hizo 3 goles menos Y Espectador En contra Tiene 6.2 Y debe estar en 0 Clavado Pero por ejemplo Puntos esperados 11 Y tiene menos 4 O sea que tiene 7 puntos Por eso está en esa posición Y así con muchas cosas Por ejemplo Yo estoy 14 Y mi posición esperada Era décima Entonces nos invita A ver cómo estamos Rindiendo por debajo Por encima De nuestro nivel Este Inclusive si estamos Subiendo En las estadísticas O no O si hemos ligado Un poco más o no Bueno Esto ya lo podemos ver acá Esto antes se podía ver A final de temporada En el F21 Ahora lo podemos ver Partido a partido Jornada a jornada Así que bueno gente Se me hizo larguísimo el video Había muchas cosas para ver A mí me parece que El centro de datos Es una maravilla A mí me encantó Me pareció Nada De lo recontra Más interesante Que ha mostrado Este FM21 Me parece que esto A medida que pasen Los partidos Y que vamos a mitad De temporada Vamos a poder encontrar Mucha información Cada vez más valiosa Y que nos va a ayudar Inclusive A fichar a nuestros jugadores Recuerden que Podemos verlo también Para los informes De jugador Si Lo mismo Con Brian Aguirre Por ejemplo De Lanús Que lo podíamos ver La media En la Liga Profesional Y en la Liga Argentina O sea Es como Súper 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 Completo Y nos ayuda Un montón En la toma De decisiones Que es como Lo interesante De este juego De estrategia Y gestión De fútbol Así que bueno Gente Déjenme en los comentarios A ver Que les parece Este Este nuevo apartado Si lo han podido usar Y si no lo usaron Y lo están viendo Si les sorprendió Se activa casi siempre A la tercera jornada Después de que disputamos La tercera jornada De Liga Se activa esto Así que nada Espero su Su feedback Y obviamente Espero que se suscriban Al canal Que le dejen el like Necesario Y si se lo pueden permitir También Hacerse miembros Del canal Que me dan todo De todas maneras Una mano bárbara Así que bueno gente Espero que pasen muy bien Nos vemos en próximos videos Directos Y demás A las horas Chau chau Gracias por ver el video